Ya recorrí casi 50.000 kilómetros, más de 80 distritos. Acabo de ver en Unitec Blue un ejemplo concreto de agregado de valor en origen. El camino está claro, industrializar la ruralidad llevando la infraestructura para que le agreguen valor a los productos en origen y las familias del interior no se tengan que venir a vivir a la capital. Me sorprendió el grado de conocimiento que tenía sobre la realidad local, sobre la realidad de Chascomos. Chascomos manejaba algunos datos de algunas variables que no todos los candidatos a gobernador lo pueden apreciar, lo pueden exhibir. Nos pareció muy bueno cuando Patricio plantea esto de qué sería él como gobernador, hacia dónde apuntaría su gestión y cuando plantea defender siempre al más débil ante el abuso de los poderosos, creo que uno se siente identificado. Una gran experiencia de poder compartir experiencias tanto en lo privado como en lo privado. Creo que es el camino y el eje hacia donde tenemos que ir encaminados. Es muy importante que cuando eligen sea uno de ustedes, uno de ustedes, lo más parecido al ciudadano medio que tenga que representar.